Respecto a la resolución, nosotros somos demócratas y respetaremos la resolución judicial. Pero lo que es una auténtica vergüenza es que mientras en países europeos no se permite a partidos que abogan por la secesión de un territorio presentarse siquiera a las elecciones, en este país vamos a tener que pagarle un sueldo con dinero público a un señor que ha dado un golpe de Estado, que se ha fugado de la justicia y que insulta a todos los españoles. Nosotros propusimos hace ya más de un año en el Congreso de los Diputados una reforma legal de la ley electoral para que los prófugos de la justicia no puedan presentarse a una candidatura. Es que somos tan demócratas en España, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, no solo les dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima les pagamos el sueldo todos los españoles. Nosotros proponemos reformas legislativas, pero es que además consideramos que ya hoy no cumplía los requisitos porque quiero recordar que el señor Puigdemont y el resto de fugados de la justicia no estaban inscritos en el censo de residentes ausentes y, por tanto, no cumplían uno de esos requisitos, que es por lo que la Junta Electoral Central nos dio la razón. Pero en cualquier caso, somos tan demócratas que respetamos las resoluciones judiciales y vivimos en un país tan democrático que un señor que da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, resulta que probablemente siga cobrando un sueldo de todos los españoles. Mientras Ciudadanos esté en el Congreso, los diputados, seguirá trabajando para dar voz a los constitucionalistas a los que el señor Puigdemont se la ha quitado. Gracias.